En esta oportunidad, comenzar con la ponencia de Alejandro Martín López, la UBA, CONICET, que se titula Nuevos aportes y reflexiones en torno a los asterismos Mocoit. Así que, si está todo en condiciones, comenzamos. ¿Sí? Adelante. Bueno, buenos días. Como acaban de decir, mi nombre es Alejandro López, soy astrónomo y antropólogo, investigador de CONICET, trabajo en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, y vamos a charlar hoy acerca de algunas, una actualización del estado del arte sobre asterismos Mocoit. Para empezar, en astronomía cultural solemos denominar asterismos a cualquier rasgo del cielo que resulte significativo para una sociedad. Es un uso que pretende generalizar la idea de constelaciones a otro tipo de configuraciones, incluyendo también otro tipo de configuraciones como manchas oscuras, combinaciones de manchas oscuras y estrellas, manchas oscuras y zonas brillantes, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿quiénes son los Mocoit? Para empezar, son un grupo, un pueblo originario del Chaco argentino, originalmente cazadores-recolectores, hasta por lo menos primera parte del siglo XX. Pertenecen a un amplio grupo lingüístico, la familia lingüística Huaycurú, que incluye otros grupos, algunos más conocidos, como los COM. Hoy principalmente viven en las provincias argentinas de Chaco y Santa Fe, pero la distribución Mocoit alcanza a buena parte del país. El trabajo de campo que venimos haciendo sobre la astronomía Mocoit comenzó en 1998, y de hecho con Sixto Jiménez Benítez y con Luis Mamana comenzamos lo que sería como la tanda de trabajo sistemático sobre astronomía cultural en Argentina con este grupo en el que sigo trabajando desde ese momento. Actualmente estamos hablando de unos 18.000 Mocoit en todo el país, en el último censo indígena, seguramente habrá que actualizarlo, y solo como para una referencia general, desde el punto de vista Mocoit, el cosmos es o está conformado por un conjunto complejo de sociedades humanas y no humanas, que son las que dan forma a la propia estructura del cosmos. Es decir, que desde el punto de vista Mocoit, el cosmos no es esencialmente una colección de objetos, sino una colección de entidades o de seres con voluntad, intenciones, deseos, apetitos, que se agrupan en sociedades, y entre las cuales hay relaciones de poder que son justamente el eje central de su interés de análisis. Acá tenemos algunas imágenes que ilustran un poco brevemente la historia de Mocoit. Las primeras referencias que tenemos son del siglo XVIII. Hay algunas menciones previas, poquitas, pero del siglo XVIII tenemos acuarelas de jesuitas como Florian Pauque que trabajaron entre los Mocoit. Tenemos acá un registro fotográfico de los años 60 y uno de los años 90. Para que más o menos nos demos una idea, los Mocoit, como otros grupos Guaycurú, permanecieron fuera de la órbita de control estricto de la colonia española durante todo el periodo colonial, aunque eso no signifique que no tuvieran intercambios de todo tipo, tanto pacíficos como bélicos, con el estado colonial. El estado argentino avanza sobre el Chaco en el mismo periodo que avanza sobre Patagonia, y eso lleva en el caso chaqueño a la sedentarización forzada, entre otros grupos de los Mocoit. Su incorporación al mercado laboral, en tareas de trabajo en obrajes, en el cultivo de algodón, de girasol y hoy la soja, siempre en los trabajos más complejos, más difíciles y que exigen mayor fuerza física, y la situación contemporánea es como la de la mayor parte de los pueblos originarios de Argentina, muy compleja, con graves problemas de derechos, de acceso a la tierra, a la vivienda, a la educación, a la salud y de respeto de su propia cultura. Bueno, bien, dentro del área Mocoit de dispersión nos vamos a centrar en el suroeste del Chaco, que es el área donde hemos trabajado más intensamente, aunque también trabajamos en otras regiones de Chaco, en Santa Fe y en Provincia de Buenos Aires, pero nos vamos a centrar acá, y para recordar, bueno, insisto, empezamos el trabajo de campo en 1998, esa foto de lejanas juventudes, y un dato importante, ese trabajo de campo lo comenzamos justamente alrededor de un rasgo bastante particular que hay en pleno territorio Mocoit, que es la dispersión meteorítica del campo del cielo, que está, como pueden ver, justo en el área de mayor concentración de comunidades Mocoit en el suroeste del Chaco. Eso motivó nuestros primeros trabajos ya en 1998, la primera versión ya salió publicada en el 2000, aunque fue escrita en el 99, y era un trabajo destinado a simplemente hacer un análisis crítico de lo que se decía de relaciones entre pueblos originarios y meteoritos de campo del cielo en la literatura, que básicamente estaba fundado en una mala lectura por parte de Antenor Álvarez, un químico santiagueño, de textos jesuíticos, de teoría antropológica del siglo XIX, y de menciones casuales de distinta gente criolla del Chaco. Con toda esa mezcla, don Antenor elaboró una versión muy personal de las relaciones de los pueblos originarios del Chaco con los meteoritos, que justamente fue la que nos dedicamos a analizar críticamente en el 2000. Pero ya en el 2000 señalábamos que hacía falta trabajo de campo etnográfico para conocer las verdaderas relaciones de los pueblos originarios del Chaco con los meteoritos, y eso fue lo que publicamos ya en 2004, después de varios años de trabajo de campo etnográfico, donde logramos ver que, si bien lo que se decía en la literatura y que todavía circula, y lo pueden leer como zona introductoria de muchos textos sobre meteoritos, no era correcto, eso no quería decir que no hubiera profundas relaciones, sino que no se habían investigado propiamente. Así que existen, son muy importantes, ya hablaremos hacia el final y las registramos acá. Bien, justamente para el año 2006, con el Planetario de Ciudad de Buenos Aires hicimos el primer espectáculo de astronomía cultural, en particular astronomía mocoit, para planetarios en Argentina, que estuvo centrado justamente no solo en los asterismos mocoit, sino en las relaciones de los mocoit con los meteoritos de campo del cielo, y que se estrenó en 2006. Para 2002 publicamos este artículo, que fue una primera síntesis de nuestras perspectivas sobre los asterismos mocoit, que es un poco lo que quiero actualizar al día de hoy, después de muchos años pasados, para contarles un poco qué cosas nuevas sabemos sobre los asterismos mocoit. Bien, entonces, una cosa que ya en ese tiempo destacábamos era el rol estructural de la Vía Láctea y sus múltiples interpretaciones mocoit en el cielo mocoit. Entonces, una Vía Láctea que era entendida como un río, como un camino, como un torbellino, como un árbol, de la cual uno de los primeros registros sobre astronomía de pueblos originarios en Argentina es el registro de Guevara para los mocoit, el jesuita José Guevara, que habla de este árbol del mundo en aliac di cua asociado a la Vía Láctea. Entonces, ya habíamos advertido ese carácter estructural del árbol del mundo para la astronomía mocoit en esa época, pero hoy podemos decir que se puede situar ese carácter en un contexto más amplio. Esencialmente, el mundo mocoit es un mundo básicamente entendido como habitado por un montón de entidades con intenciones, deseos, apetitos que conforman sociedades, como les decía, que son las que modelan ese mundo a través de sus relaciones de poder unas con otras. Sus modelos, sus cosmologías son flexibles y contextuales en general y ese mundo es un mundo múltiple donde cada una de las entidades que lo conforman tiene una unidad inestable que debe ser sostenida activamente a lo largo del tiempo y eso vale para la persona humana, los asterismos, las distintas regiones del cosmos, los grupos sociales, etc. Ninguna de esas unidades está garantizada, requieren trabajo. Hay muchas características, nos detendremos solo en algunas, es un mundo articulado por movimientos más que por estructuras en sí mismas y en eso eso nos lleva a una reinterpretación del rol de la Vía Láctea y dado que es un mundo caracterizado por ser un mundo habitado, es un mundo que requiere como principal actividad cognitiva la interpretación de las intenciones de quienes lo habitan y esa es la razón o el interés central que guía la que podríamos llamar la astronomía mocoita. En aquella época mencionábamos la idea de los tres planos bueno del cosmos mocoit tres capas conectadas por el árbol del mundo que es un esquema que uno puede encontrar en muchos lugares pero cuando lo mira de cerca en cada uno de esos lugares se encuentra con una variedad enorme. podríamos decir hoy que estos tres planos no son exactamente planos, no están conectados solamente por la Vía Láctea sino por toda una multitud de túneles o canales de comunicación muchos de los cuales están en movimiento estos planos no están estrictamente separados sino se interpenetran y en particular inframundo y cielo están profundamente interconectados a través de todos los ojos de agua que existen en la superficie terrestre. Ya hablaremos de los ciclos temporales y las secuencias de cataclismos que son importantes pero entonces complejizando esta idea la idea de articulación por movimientos es que para la cosmología mocoit tiempo y espacio no son las categorías fundamentales sino que pareciera que encuentros y movimientos son las categorías fundamentales. Eso significa que no es la Vía Láctea como estructura en sí misma la que organiza el cosmos mocoit sino los movimientos de la Vía Láctea y la relación que eso implica entre Vía Láctea horizonte y otros rasgos del cielo. Así que tenemos podríamos denominar la astronomía mocoit una astronomía de Vía Láctea una astronomía lactial pero donde lo que articula justamente es el movimiento de la Vía Láctea no en sí mismo la propia estructura solamente. El cielo por otro lado es un cielo que si bien representa una alteridad y su acceso no es simple no está distante y lejano sino está presente relativamente cercano en particular durante la noche. Y desplazamientos de entidades son rasgos importantísimos para caracterizar a este cosmos. Complejizando esto ahí vamos a necesitar tal vez la luz si miramos a lo largo de la noche y a lo largo de los meses la Vía Láctea vemos que esa Vía Láctea forma un patrón cambiante que se va moviendo sobre la esfera celeste y podemos señalar en particular si acá tenemos marzo, junio, septiembre y diciembre fíjense el patrón de Vía Láctea cómo va cambiando de posición en cada caso también está marcada la eclíptica que lamentablemente no tenemos contraste suficiente que vuelve a ser relevante pero un punto importante es que para junio al amanecer tenemos por un lado que está empezando a salir justo cercano al amanecer una parte de Vía Láctea y se está poniendo otra parte de la Vía Láctea y esto es descripto en general como la salida del camino nuevo y la puesta del camino viejo fíjense cómo los patrones de Vía Láctea en un momento de la noche en un momento del año se repiten desplazados a medida que nos desplazamos en el año estos son cosas muy observadas por los Mocoit y que es importante tener en cuenta es interesante que esta configuración de salida del camino nuevo y puesta del camino viejo se repite a la medianoche para septiembre o en diciembre al atardecer pero resulta relevante para los Mocoit solo o particularmente en los amaneceres de junio sobre todo hacia finales de junio bien para los Mocoit la noche no es cualquier parte de la noche todo lo que llamamos noche no es igual de relevante sino que particularmente las zonas de la noche cercanas a los crepúsculos al atardecer y al amanecer son las importantes son las horas en las que se observa el cielo de distintas maneras en un caso de manera más social y compartida y en otro caso de manera más silenciosa y aislada este es un momento más dedicado a la reunión de la familia y este es un momento donde los protagonistas suelen ser los ancianos en particular una serie de cosas que se observan con detalle son las visibilidades por ejemplo de ciertos asterismos como las pléyades o la pilar agachí por ejemplo la última visibilidad poniéndose después del atardecer la puesta helíaca vespertina hacia fines de abril o la salida helíaca matutina la primera visibilidad saliendo justo antes del amanecer o la última visibilidad saliendo justo después del atardecer la salida helíaca vespertina o la primera visibilidad poniéndose justo antes del amanecer la puesta helíaca matutina todos estos forman hitos ahora de nuevo vamos a necesitar la luz entonces lo que podemos ver acá por ejemplo es que en los atardeceres de abril tenemos a fin de abril la puesta helíaca vespertina de las pléyades y después vamos a tener como decíamos la salida del camino nuevo y la puesta del viejo para junio pero interesantemente en el mismo momento o cercano en un periodo asociable la salida helíaca matutina de las pléyades y el soesticio de junio todo esto constituye esta zona fin de junio en un hito calendárico crucial para los mocoit que después se complementa en septiembre con la culminación del camino nuevo y de la pilar agachí de las pléyades hacia el amanecer entonces todos estos estas entidades celestes toda esta actividad de observación del cielo es pensada en estos términos de el intento de interpretar y comprender las acciones de una serie de sociedades humanas y no humanas que conforman el cosmos por eso los mocoit no esperan leyes o regularidades estrictas sino regularidades que funcionan como un hábitus como una costumbre como un cierto patrón en el comportamiento de los seres del cosmos y tanto las cosas exageradamente regulares como las exageradamente extrañas o raras requieren un cuidado especial y requieren interpretación y la interpretación siempre implica negociaciones confrontaciones y acuerdos entre distintas personas que tienen palabra autorizada al respecto muy importante recordar que en una astronomía fundamentalmente oral todavía el rol del cuerpo de la posición del observador en tierra centrado en el lugar el uso del paisaje y las partes del cuerpo para señalar son cruciales para comprender de qué se habla cuando se habla del cielo ¿a qué se le presta atención? movimientos en particular bailes y caídas o sea bailes movimientos oscilantes y caídas la salida y entrada en los crepúsculos sobre todo y en términos de posiciones conjunciones oposiciones y estructuras longitudinales que son pensadas en términos de caminos ¿qué es lo que se busca? como ya dijimos señas señales pistas que nos permitan suponer o hipotetizar qué es lo que van a ser estas entidades acá tenemos algunos cosmogramas dibujados por distintos interlocutores Mokoit de distintas edades desde ancianos hasta niños podemos ver aquí también la Vía Láctea ¿sí? muchos de los conocimientos Mokoit sobre el cielo toman la forma de relatos míticos pero algo que hemos aprendido en el proceso de todos estos años es que en el caso Mokoit al menos esos relatos míticos son narrativas situadas donde no hay versiones oficiales y que incluso implican un conjunto de episodios y personajes que no están totalmente definidos y que son bastante intercambiables los mitos se comunican unos con otros no solo porque están relacionados o muchos presentan historias vinculadas unas con otras sino porque los límites entre uno y otro cambian se intercambian elementos personajes en función de las circunstancias que el narrador considera oportunas por lo tanto hay que pensar los relatos míticos más como performance en las cuales un narrador a partir de un campo semántico compartido con el resto de la comunidad elabora una versión particular juntando creativamente una serie de bloques más o menos estables para dar lugar a un relato específico por eso es muy compleja la comparación de versiones de los mitos como si fueran cosas estables o buscando la correcta o la verdadera porque no funcionan con esa lógica entonces tenemos un conjunto de performance vinculadas a situaciones específicas y que hay que pensarlas en función del rol específico del narrador y del público en cuestión bueno algunos de los asterismos que aparecían en nuestro primer texto las temal o nubes de magallanes los pisaderos de harina de algarroba el nashik o el camino la cruz del sur la chicha y naranagat la señal en forma de cruz otros que en su momento algunos como los pioho o los perros kovinik las palomitas los hermanitos habíamos logrado identificar en su momento algunos como el algarrobo viejo mapikko goik no los habíamos logrado identificar y hoy sí es una combinación muy interesante entre estrellas y zonas oscuras en vía láctea y este otro el cañik el algarrobo que es muy interesante tenemos dos árboles uno con una representación que nosotros llamaríamos naturalista otro con una representación que nos parecería más extraña pero que es el orificio en un tronco de algarrobo donde se hacen fermentar las chauchas de la algarroba para generar la bebida interesante también es que tenemos por un lado aquí en escorpio esta estrella a la que se denomina cacaré pero también tenemos en el cielo de verano otra versión de cacaré y en ese cielo de verano tenemos que ya habíamos identificado el cinturón de orión de las tres viudas más a la caní la virjolé un asterismo asociado al catolicismo a la virgen maría y un asterismo del que tenemos pocos testimonios recientes pri asociado por lo que tenemos en relatos más antiguos al humo de una fogata que tendrían justamente estas ancianas dueñas del fuego y acá tenemos como de nuevo en las mismas circunstancias en dos momentos diferentes en verano en cielos veraniegos y cielos invernales como decíamos dos estrellas distintas pueden representar o dar lugar a la representación del mismo personaje mítico lo mismo pasa con la virjolesta asterismo asociado a la virgen que aparecerá asociado tanto a zonas más de tauro como de capricornio acá tenemos el caso de pri entonces esta idea de la duplicación es muy importante la idea de que aunque se vea cierto rasgo del cielo no necesariamente tiene valor semántico en todo momento que el mismo personaje mítico puede estar asociado a diferentes rasgos del cielo acá tenemos otro asterismo recogido después de trabajo el toro en la zona de Corvus y después un asterismo muy interesante asociado al ya famoso asterismo de el Mañic o el Ñandú en las zonas oscuras de Vía Láctea todas estas estrellas entre Lupus y Sagitario asociados a los humanos devorados por el Mañic otra cosa interesante que nos hemos encontrado en estos años son las descripciones del movimiento de la estrella de la mañana y la estrella de la tarde muchas veces Venus pero no siempre Venus tanto NTC como Virse dos entidades separadas que por ejemplo la estrella de la mañana es entendida como una estrella que sale y se vuelve es decir se observa su salida y cuando luego con el amanecer se desvanece Venus eso es interpretado o la estrella de la mañana es interpretado como que regresa a su punto de partida por la tarde al contrario se observa una salida virtual porque de pronto se oculta el sol y se la ve aparecer y eso se interpreta como que ha salido y luego se la ve descender hacia el horizonte entonces en ambos casos la interpretación es un movimiento de ida y vuelta Kogoi el cóndor con cadenas que transporta todos los objetos de la tierra todo lo que aparece nuevo en la tierra al cielo es también un asterismo recogido en los últimos tiempos bien vamos a pasar un poco más rápido por esto pero no quiero dejar de nombrar que justamente en torno a la dispersión meteórica de campo del cielo sobre la que hemos trabajado mucho en todos estos años es muy conocida las relaciones desde antiguo de los pueblos originarios con esta dispersión hay una enorme cantidad de interpretaciones criollas del sentido de estos meteoritos incluyendo milagros marianos y santuarios a la virgen vinculados a esos meteoritos y esta serie de meteoritos incluso sus masas más icónicas como el chaco o ahora el gansedo tienen para los mocoitos una gran importancia vinculada a la relevancia de su presencia subterránea como dadora de fecundidad a la tierra a su aparición en sueños y a su ligazón con el tiempo de los orígenes para los mocoitos sin embargo no tiene una exagerada importancia la idea de haber presenciado la caída de estos objetos sino la idea de la relación continua con el territorio de estos objetos de hecho ya en 2011 los mocoitos hicieron su primer mediometraje sobre los mocoitos que justamente estuvo centrado en los meteoritos lo pueden ver en youtube hay una enorme cantidad de interés de muchas personas sobre los meteoritos eso incluyó lamentablemente acciones complejas del mundo artístico sobre los meteoritos intento de traslado del meteorito del Chaco a una feria a Alemania sin ningún tipo de consulta con la población local que llevó a grandes protestas de los mocoitos de los expertos en astronomía cultural de los ambientalistas de mucha población criolla incluso del Chaco que por suerte terminó en que no se trasladara eso ha llevado con el tiempo a un proceso de museificación de los meteoritos de Campo del Cielo que tiene sus serios inconvenientes de ejecución y de relación con los pueblos originarios y sus intereses y hoy el proceso de patrimonialización a nivel nacional en ese contexto los mocoitos reclaman su participación y es que surge este proyecto de formación de jóvenes guías mocoitos que está en marcha acá tienen a los ancianos formadores los coordinadores locales los jóvenes guías el equipo de coordinación y ese proceso de formación que lleva ya dos años incluyendo campamentos de formación en Campo del Cielo la elaboración de un manual para guías y guías supervisadas durante todo este año incluyen la visita a las piezas meteóricas contar sobre la cultura mocoita y su relación con los meteoritos y el cielo observación de cielo nocturno y recorrido del sendero de monte así que les invitamos a que participen se pongan en contacto y conozcan Campos del Cielo desde otra perspectiva entonces creo que hemos progresado mucho en estos años con nuestro conocimiento de los asterismos mocoitos y su puesta en contexto en la comprensión del rol de las narrativas míticas en este caso y justamente en el estudio de las relaciones entre los mocoitos y los meteoritos muchas gracias bueno tenemos unos minutos para discutir alguien tiene preguntas una pregunta que quizás es un tonto pero ¿por qué vos hablas de astronomía de la Vía Láctea? porque de alguna manera que se lo mencionaste objetos particulares las playas pero ¿por qué por qué de alguna manera mencionás que ellos estaban pensando todo ese? es una interesante pregunta tuvimos que ir muy rápido pero los mocoitos piensan en la Vía Láctea como estructuradora y eso puede verse alrededor de varias cuestiones por ejemplo la mayor parte de los asterismos mocoitos están sobre o alrededor de la Vía Láctea la posición de la Vía Láctea determina la orientación general del espacio celeste la intersección de la Vía Láctea con la eclíptica determina los asterismos más relevantes del mundo mocoit como son las pléyades y la zona de escorpio incluso esa intersección está asociada a las posiciones solsticiales hay una cercanía de fechas entre esas posiciones digamos estos asterismos y la Vía Láctea entonces la Vía Láctea aparte es entendida como la principal vía de comunicación entre distintos puntos del espacio celeste importa en términos de ella misma como vía de comunicación de cómo estructura las divisiones generales del espacio celeste del punto alrededor del cual se centran los rasgos más relevantes de movimientos o intersecciones con otros aspectos del cielo que forman hitos del calendario así que definitivamente es un ejemplo de una categoría general que hemos propuesto de astronomías lacteales o astronomías de Vía Láctea porque nos encontramos que muchas sociedades del hemisferio sur en lugar de utilizar como otras sociedades la eclíptica o el ecuador celeste como grandes estructuras de seccionalización y de organización del espacio celeste han centrado su interés alrededor de la Vía Láctea así que gracias por la pregunta gracias gracias mas embora haja ese caráter situado yo veo muchas semelhanzas con la astronomía guarani no Brasil por ejemplo la Vía Láctea que la es el camino de la Anta y la estrella que fue engolida en la constelación de la Ema hay dos estrellas dentro de la garganta de la Ema que son dos ovos que a Ema comeu y también la utilización de partes escuras de la Vía Láctea para compor las constelaciones entonces yo pienso que debe haber habido un intercambio cultural entre estos pueblos ¿Vocé también piensa en eso? Los procesos de comparación en estas cuestiones son muy delicados ¿Por qué? Porque como decía Borges de lejos todos los animales parecen moscas entonces es verdad que hay puntos de contacto pero por ejemplo entre los mocoit alfa y beta centauro no son algo que tragado por la Vía Láctea sino por el contrario son los perros que persiguen y cazan al ñandú celestial al mañique en el cielo hay puntos de contacto y hay puntos de diferencia es muy frecuente en las astronomías del hemisferio sur el uso de manchas oscuras en la Vía Láctea y es muy frecuente en Sudamérica la identificación de un conjunto importante con ñandúes o sus variantes aunque no solo porque en la región andina se identifican con llamas zorros etcétera entonces el modo de hacer comparaciones fructíferas es proceder primero al estudio de casos particulares luego relacionar grupos que tienen vínculos geográficos lingüísticos o culturales testeables y lentamente en proceso inductivo que lleva mucho tiempo proceder en órdenes superiores la primera comparación que podríamos decir es la cosmología guaraní o la astronomía guaraní es también en buena parte una astronomía lactial o de Vía Láctea Sí y yo te quería preguntar ¿cómo te parece que las investigaciones en el marco de la cosmoquímica la geología pueden ayudar a este tema de la protección del patrimonio porque veo desde el antropo pero siempre me llama la atención que no haya habido un grupo fuerte que estudiara desde el lado de los meteoritos en sí mismos El estudio de los meteoritos de campo del cielo estuvo dominado primero por la incredulidad de que fueran cosas del cielo hasta no hace mucho y luego por el trabajo de William Cassidy entonces eso funcionó como una especie de polo atractor de todo trabajo ahora en Chaco los que siguen trabajando in situ son la asociación de astronomía chaqueña efectivamente creo que haría falta una mayor integración o sea primero más cantidad de trabajos interesados en los meteoritos de campo del cielo por los cuales todo el mundo tiene interés pero también que esos trabajos desde el punto de vista físico químico se conecten más con los trabajos que se hacen desde otras perspectivas porque si no lo que nos encontramos frecuentemente es que esos trabajos cuando por ejemplo hacen un raconte histórico de la dispersión meteórica recurren en lugar de las fuentes contemporáneas de conocimiento sobre eso a las viejas fuentes que reproducen los viejos errores que ya hace 20 años que sabemos que no funcionan y vemos aparecerlos una y otra vez entonces sí creo que es necesaria una mayor integración ojalá se logre pronto Bueno Hola Mari Mari Kompuche pregunto me generó mucha curiosidad el tema de junio y julio que donde aparece sería la vía láctea que está interpretada o desde las cosmovisiones como el camino y por qué hacían énfasis en junio y julio si tiene relación con el cambio de estación o solsticio o alguna cuestión así y después si podías explayarte un poquito he leído algunas cosas tuyas pero si podías explayarte un poquito en el método etnográfico qué enfoque le diste y qué autores estás utilizando El punto crucial calendárico es junio fines de junio donde se asocian tres grandecitos el solsticio la salida helíaca de las pléyades y el cambio en nuestros términos entre vía láctea de invierno y vía láctea de verano al amanecer esos tres hitos no ocurren exactamente en el mismo momento pero desde el punto de vista mocoit forman una zona de transición que conecta con el tiempo de los orígenes reproduce la situación del cosmos en sus orígenes es como una vuelta al big man dirían para nosotros y es el momento clave donde se va a determinar si el ciclo anual va a reiniciarse y por lo tanto la vida humana como la conocemos o no todo podría fallar y la cosa podría no reiniciarse porque de nuevo en la cosmología mocoit ninguna unidad ni proceso está garantizado per se mecánicamente requiere la actividad de un montón de seres intencionales para que prosiga así que digamos esa es la razón en cuanto al método etnográfico es básicamente mucha observación participante sentada en la observación participante acompañado de entrevistas no estructuradas y no directivas observación conjunta con la gente participación en todas las actividades cotidianas de todo tipo que se pueda y eso sostenido en distintos momentos del año a lo largo de una gran cantidad de años llevamos trabajando ahí más o menos 25 años es decir campo de muy larga duración con visitas en todas las circunstancias climáticas temporales y meteorológicas posibles para compartir la mayor cantidad de vida cotidiana posible bueno muchas gracias Alejandro agradecemos vamos a escuchar ahora la ponencia cielo vientos asterismos y ciclo anual entre y del chaco centro occidental a cargo de Cecilia Gómez Duca Conicet bueno en primer lugar quería agradecer a la comisión al comité científico porque yo soy antropóloga entonces estar en lugares así hablando del cielo está muy bueno se los agradezco y este lugar que nos dieron aparte yo venía escuchando las ponencias las de ayer las de hoy pensando por lo menos en lo que es astronomía cultural y me acordaba yo soy etnógrafa yo si me tengo que decidir me tengo que definir como etnógrafo algo de etnografía y uno de los señores con los que suelo hablar digamos que yo le digo que es mi maestro él siempre estaba preocupado y me preguntaba un día al final se atrevió y me dijo pero y usted ¿qué pasa con miedo inclusive? ¿qué pasa cuando contás lo que nosotros te contamos? ¿qué dicen? temeroso de lo que siempre reciben de la afuera que es no son buenas respuestas y yo le decía no que les interesa mucho que están muy interesados entonces también hoy estar acá es como cuando vuelva a decirle si no sabes les reinteresó no digo que mi ponencia pero si en general el tema que le han dado lugar así que muchísimas gracias yo hoy voy a trabajar sobre un caso muy particular un caso específico el caso de los toas del oeste formoseño estamos hablando del Chaco Central ya ya lo vamos a ver en algún mapa yo trabajo entre los toas y los huichí más recientemente que residen en el oeste de la provincia de Formosa y las lecturas que hacen sobre el cielo combinan miradas que abarcan diversos planos de la realidad y reúnen también en él otros fenómenos como por ejemplo los atmosféricos que es sobre lo que voy a indagar hoy en este contexto son de vital importancia como estas diversas conexiones que muestra el cielo se ven ligadas en este caso a la agencia a la agenda evangelizadora de las misiones religiosas anglicanas que han trabajado en esta zona y a las interpretaciones que hoy hacen sus actuales seguidores en primer lugar hoy aquí abordaremos un caso entre los toas del oeste formoseño antes de comenzar a hablar sobre este tema debemos decir que los llamados toas del oeste formoseño también llamados toas que la gaga hay cantidad de nombre que le hemos dado a los antropólogos cada vez que vamos habitan aproximadamente a 60 o 70 kilómetros de la ciudad de Ingeniero Juárez que como pueden ver está bien al oeste de la provincia de Formosa y muy cerquita de Salta en la frontera con Paraguay ahí a orillas del Pico Mayo actualmente los toas habitan también en los alrededores de la ciudad de Ingeniero Juárez y en un barrio periurbano llamado Barrio Toa ellos bueno tenían una vida cazadora-recolectora y poco a poco comenzaron el trabajo asalariado en los ingenios y lo que también implicó muchos cambios en la organización social en este contexto y con más variables en juego los indígenas decidieron solicitar ellos una misión anglicana que finalmente se instaló entre ellos en octubre de 1930 actualmente se sigue festejando cada 30 de octubre en aniversario de la llegada de los misioneros a la zona aquí la lectura de lo celeste es un tópico abierto al juego de las interpretaciones la ubicación y denominación de algunos asterismos puede provocar discrepancias individuales y o grupales de hecho en el campo muchas veces que estoy trabajando ellos me decían sobre el apichí estamos todos de acuerdo y sobre algunos otros y sobre el mañique pero por el resto empiezan a veces algunas discrepancias sin embargo el saber no astronómico es un conocimiento que los tobas más ancianos pretenden mantener vivo en la memoria de los más jóvenes por eso se preocupan de forma explícita para que los estudios de los antiguos como ellos le dicen no caigan en el olvido bueno hoy solo hablaremos de la conexión entre uno de los vientos y el cielo al hablar del cielo los tobas difícilmente olviden nombrar a nakaik o mañique al estar dibujados en la vía láctea estos asterismos atraviesan el firmamento nocturno cuando estos tobas se refieren a ellos los describen como un camino nakaik que es la palabra que lo nombra y también como mañique que refiere al suri sin embargo la vía láctea puede percibirse en la vía láctea puede percibirse una cierta profección a la flexibilidad semántica ante los cambios socioculturales la gran mayoría de los tobas reconocen en el cielo al mañique uniendo en un mismo diseño varias zonas oscuras de la vía láctea algunos interlocutores explican que el suri se ve en el firmamento que se ve en el firmamento llegó hasta allí luego de escapar de unos perros que lo perseguían sin embargo nunca me dijeron que las dos estrellas alfibetas centauros son los perros que lo perseguían que entre los tobas también se dice piob pero bueno quién sabe pero sobre todo explicaban que el mañique está en el camino en el nagai y que las manchas blanquecinas que hay a su alrededor se deben a la polvareda que levanta al correr además entiende que flota en el cielo como una señal y se asocia a la figura celeste con los cuidados que hay que tener cuando uno caza suris cazar no es algo que uno caza y se llevará a presa sino que hay toda una serie de cuidados a tener en cuenta en general no hacen representaciones de las estrellas el cielo es algo que está muy cuidado sin embargo del mañique hay representaciones en los telares es el único que encontré sin embargo claramente creo yo que está refiriendo al mañique terrestre la próxima por favor resulta interesante que perciban al mañique trasladándose por el camino al nagai puesto que es por medio del camino y de la hendidura que traza en el firmamento que según los tobas puede percibirse el resto de los niveles del cielo gracias estrellas muy pequeñitas más lejanos o altos donde solo los llamanes o peogonac pueden llegar a comunicarse con los payac que en el contexto actual son espíritus que luego de la labor de los misioneros anglicanos pueden conceptuarse también como poderes demoníacos los tobas conocen bien los movimientos de la vía láctea a medida que pasan las horas nocturnas y también los meses así al mismo referente empírico al que los antiguos como ellos lo llaman llamaban nagai los antiguos son aquellos que todavía mantenían esa cultura cazadora recolectora realizaban las guerras que en este contexto en este lugar del Chaco prosiguieron ya hasta entrado siglo XX recién ahí pudieron los anglicanos en 1930 fueron los primeros que pudieron realizar una misión pero bueno el nagai se añade otra denominación que recoge los significados del antiguo asterismo pero adaptados a las nuevas interpretaciones ligadas a la hermenéutica bíblica por favor esta nueva interpretación relaciona la oración cristiana del Padre Nuestro con los tradicionales niveles de tobas del cielo la oración comienza diciendo Padre Nuestro que estás la próxima por favor Padre Nuestro que estás en los cielos lo cual para ellos refiere a su visión tradicional del cosmos de esta forma se interpreta que por medio de lo que ahora llaman la Kawa Hegem se puede divisar algunos de ellos la Kawa Hegem se puede divisar los tradicionales tres niveles celestes que posibilitan la comunicación entre el cielo y la tierra según uno de los pastores anglicanos tobas así justamente lo anuncia la propia Biblia un lugar que está partido como un río por favor la próxima las descripciones tobas concuerdan en que en medio de este espacio astral poderoso hay poderoso y visible a través de la vía láctea hay monstruos remolinos fuertes vientos y nieve lo extraña entonces que se entiende que a través de dicha hendidura bajará Jesús cuando llegue su hora y se desata el temido apocalipsis un hombre toba de aproximadamente 30 años explica que el término la Kawa Hegem refiere a un espacio que está abierto que va desde la tierra hacia arriba aunque según él el génesis habla de una división de aguas de arriba y de abajo igualmente asocia el término la Kawa Hegem que parece referir más específicamente a un quiebre o hendidura del plano celeste ligado al viento sureste noreste la próxima por favor si se segmenta el término puede observarse que se relaciona con los vientos y más específicamente con aquellos vientos que corren por los puntos que podrían llamarse intercardinales el nordeste y el sureste la IAT es la categoría genérica que identifica todos los vientos por favor la próxima sin embargo se llama huakiagaik aquel viento que sopla desde el norte y se dice que es un viento muy fuerte y caluroso y de hecho lo es la próxima por favor a pesar de todos los incomponientes que desencadenen a la llegada de este viento es muy esperada quienes siembra dicen que su fuerza eólica produce movimientos que hace crecer rápidos algunas plantas ese viento generalmente comienza a soplar durante agosto cuando tiene lugar una nueva temporada del siglo anual que es llamada nahuagó en este periodo empiezan a florecer algunos árboles antes nahuagó antes del nahuagó tiene lugar nakabiaga que es una época muy importante para ellos un corto lapso de frío intenso que sabemos asociado con dapichí mayormente representado por las prellades nakabiaga junio y jubilio más o menos es una época de sequía durante la cual el monte no ofrece frutos y sopla cola huaik el viento sur el viento sur también es descripto como un viento muy fuerte y frío y los tobas dicen que cuando comienza a soplar es una de las señales de la pronta aparición de dapichí y carcotel dapichí suelen ser las pleyas y carcotel siempre son las tres marías el cinturón de orión indicando de esta forma estos dos asterismos la invenencia de la estación de nakabiaga finalmente los tobas también nombran a la cahuá un viento bueno suave menos intenso que puede venir tanto del este como del oeste como que va saltando me decían un joven un joven agrega una precisión la cahuá traba y contiene modera o apacigua los otros vientos más fuertes cuando los vientos más poderosos chocan con la cahuá este lo frena por eso el informante hablaba de su bondad al atemperar aquellos otros vientos catalogados como excesivamente poderosos a pesar de que la cahuá sopla tanto del este como del oeste cuando los tobas señalan con sus manos las direcciones por las cuales se mueve la cahuá marcan siempre los puntos intercandinales con un desplazamiento desde el sur hacia el norte por el lado oriental de hecho cuando uno está hablando de estos temas lo que pasa siempre es el cuerpo que es tan difícil de poner en lo escrito está todo el tiempo trabajando para contarnos más cosas bueno entonces fuertes calurosos fíos cansados y portadores de enfermedades relacionados con bichos u hombres endemoniados son algunas de las tantas caracterizaciones de los vientos pero este viento que es que va por el nakai que es un viento catalogado como suave sereno que viene desde los puntos intercardinales para contrapesar los vientos fuertes en definitiva parece contrastarse una suerte de reflexión cosmológica que traduce en clave eólica cierta oposición moral entre el viento a la caguá que encarna las virtudes de la moderación lo auspicioso la temperancia en todos sus sentidos y los demás vientos que simbolizan por su parte la desmesura el exceso y la incontinencia oposición que claramente los discursos de los misioneros anglicanos aprovechan para una dicotomía entre el bien y el mal entre vientos buenos y vientos malos hemos visto que al segmentar la palabra la caguahéguem que contiene una clara referencia al viento la caguah pero no es la única oportunidad en la que se relacionan ambos fenómenos por favor la próxima al leer detenidamente las descripciones del asterismo se comprueba que en efecto refiere a un lugar semejante un río en el cual hay viento y nieve un espacio celeste que se hunde hacia arriba atravesado por una gran corriente un continuo movimiento otra de sus particularidades es el movimiento que realiza en el transcurso de la noche a medida que pasan los meses que ellos leen como similar al itinerario que dibuja el viento llamado la caguah por los puntos intercardinales así cada vez que la vía láctea la caguahéguem o nacaik atraviesa el firmamento va corriendo oblicuamente por el mismo por ese mismo eje norte-sur que marcan los vientos fuertes justamente huaquiagay y colahuay el patrón de movimientos de ese espacio poderoso es escrito como realizado por el viento la caguah uno de los ancianos me decía es la casa del viento la próxima por favor otros todos explicaban que la caguahéguem es el nacaik es nacaik un camino que el viento entra allí para no soplar fuerte así como la caguah es valorado como un viento bueno moderado apaciguador que atempera sus pares dañinos su contraparte celeste opera como una suerte de vía de comunicación privilegiada entre el cielo y la tierra en la franja en la que se hunde la caguahéguem corre en efecto mucho viento se dice que la misma se va moviendo gracias al viento se traza de un espacio partido el cielo abierto como una hendidura surcada por vientos que deja a la vista la existencia de otros planos celestes por medio de este asterismo en suma puede verse el más allá por lo tanto simbólicamente posibilita la comunicación tanto con el dios cristiano como con el resto de los poderosos que habitan el cielo de esta forma advertimos como cada una de las explicaciones brindadas sobre la vía láctea como Nakai y la caguahéguen se van complementando entre sí para llegar a una imagen comprensiva del cielo y de su permanente comunicación con los otros planos del universo por su lado las lecturas celestes van variando concomitantemente con los cambios socioculturales que acontecen en la vía de los tobas de esta forma puede establecerse conexiones entre las visiones del mundo más tradicional si se quiere por poner una palabra del cielo y la que se relaciona con la interpretación que hacen del mismo enclave bíblica una hermenéutica que asocia los saberes tradicionales con las enseñanzas brindadas por el cristianismo anglicano la próxima por favor además de lo expresado hay que tomar en cuenta la acción de la sociedad criolla con la que se da una interacción constante sobre todo en el marco de los poblados más grandes como por ejemplo Juárez en este contexto trabajamos para entender el ciclo anual de los huichí que viven allí y parece ser bastante claro el intento de amalgamar estas formas de ritmar el ciclo anual huichí con el que proponen los calendarios gregorianos que impone la sociedad circundante en la bibliografía anterior etnográfica sobre los huichí puede leerse que el comienzo del ciclo anual tradicional también se producía cuando comenzaban a ver a las playas hacia el este del horizonte celeste un poquito antes del amanecer a ese momento se suma que se dan los días más cortos y las noches más largas del año para el hemisferio sur cuando se produce el sostilcio de invierno esto puede notarse entre los huichís del pilcomayo por otro lado según lo relevado por otro antropólogo en los años 70 Pérez X el asterismo llamado que corresponde a las pléyades estaría señalando la mitad del año esta mitad del año huichí estaría marcada por la desaparición y nueva aparición de las pléyades según este autor por supuesto Pastor Arenas por favor la próxima describe una visión del ciclo anual diferente a la que nos brindaron a nosotros la versión registrada por Arenas para los huichí locutás locutás cuenta de más ciclos que aquella que me describieron a mí en la ciudad y resulta que es mucho más esquemática y breve que la que pueden ver ahí advierte que la existencia de otra descripción del ciclo anual además de la descripción de la descripta por él y es la que relevamos nosotros que se adapta con una gran plasticidad al calendario occidental agrupando sus ciclos en cuatro secciones y poniendo dentro de ellos una estricta cantidad de lunaciones en la versión del ciclo anual trabajada por nosotros la referencia asterismos objetos celestes se reduce principalmente a dos huela luna igual nuevamente el sur y celeste en nuestro primer acercamiento al tema en el campo la mayor cantidad de referencias para identificar cada ciclo estacional se relaciona a las plantas y los animales característicos cada uno de los grandes ciclos contienen sí secciones más pequeñas que tienen como referencia abuela luna para estas secciones más pequeñas se presta especial atención al recorrido y cambio de fase que presenta la luna haciéndose referencia a lo que la astronomía académica denomina mesinódico se hacía hincapié en que al sumar huelas al sumar todas las lunas presentes en cada una de las cuatro grandes secciones en las que dividen este ciclo anual no debe superar las doce lunas y para explicarnos el porqué de esta suma me dijo lo siguiente nosotros decimos luna no decimos meses en base al expresado es evidente que huela y huela tanto como luna en base al expresado es evidente que huela y luna es mes esta actual asimilación entre la cantidad de lunas y meses englobadas dentro del ciclo anual podría ser otra de las muestras del intento de coordinar el ciclo anual huichí con el del calendario occidental puesto que se busca que la cantidad de lunas de cada ciclo coexista con los doce meses del año calendario occidental tratando de que ambos encastren con la mayor exactitud posible respecto a los distintos momentos en los que se divide el ciclo anual bueno tenemos y siempre es muy interesante que yo les decía bueno como es el ciclo me empezaban a contar y aunque ahora dicen que el ciclo que el año empieza cuando empieza para nosotros que es en el momento para ellos de abundancia siempre cuando empezaban a describir el ciclo anual empezaban por el invierno inclusive me pasó entre los doce que el invierno es justamente cuando se daba esta para ellos primera aparición de las pléyades es muy interesante porque después de este de este periodo que se llama fuyetil que está relacionado con la helada de hecho fuyet es helada viene nahuop que es cuando comienza el brote de las primeras hojas y las flores nahuop está relacionada justamente a la flor y es la época de la miel y aún del pescado ahí tenés tres huelas lo que correspondería a los meses de agosto y septiembre y octubre la temporada yachep después sigue yachep que es la parte del ciclo del momento de abundancia es el momento de los festejos siempre fue de los festejos pero ahora también festejan el año porque dice que son los meses más lindos como expresó una anciana hay abundante alimento esta época tiene cuatro huelas y así van sumando hasta llegar a doce y loop consta de tres huelas de tres lunas cuando se da la primera aparición de la luna aquello que la astronomía académica llama primer cuarto de ciclo de fase se piensa como el brote de luna y cuando se deja de ver chill le dicen que es la muerte pero bueno concluyo más o menos como lo que se fue viendo creo yo en bastantes de las ponencias que tuvieron que ver con astronomía cultural sino en todas que podemos decir que gracias a las herramientas o puntos de vista promovidos mediante la astronomía cultural vemos un cielo constantemente resignificado y no dogmatizado un espacio en el que se proyectan cambios sociales pero a la vez donde todas y huichis al mirarlos se ven en él se ven ante un cielo que en un punto los condiciona los pone frente a la sabiduría práctica de sus ancestros y frente a la que ellos llaman los estudios de los antiguos y están tan ocupados y preocupados en recordar y tal vez para proseguir manteniendo los vivos deben adaptarlos constantemente teniendo en cuenta lo expresado entendemos que la perspectiva y algunas de las metodologías que se utilizan sobre todo en las ciencias sociales y nos permite utilizar la astronomía cultural nos permiten indagar en la forma en que la categoría cultural de cielo debe entenderse en un sentido amplio abarcando también por ejemplo fenómenos atmosféricos por otro lado hay que destacar que se pueden recolectar distintas formas de ver el cielo en un mismo grupo lo que nos habla también de fuerzas en pugna en pos de un significado la próxima muchísimas gracias y bueno disculpen la lectura era simplemente para poder decir todo bueno tenemos minutos entonces para discutir hablar preguntas voy a hacer una pregunta partiendo de la ignorancia total de la cultura la pregunta es así un poco porque vos haces un análisis antropológico actual pero a su vez si yo no entiendo mal hay como una especie de tradición transmitida y respetada por los ancestros también eso más o menos digo vos te vas por lo que entendí surge alguna de las cosas que vos comentaste en base a entrevistas por así decir a personajes actuales ¿sí? ¿cómo? perdón entrevistas y bueno lo que es la observación participante una cosa que siempre me da mal atención por ejemplo en el esquema cultural quizás estoy usando mal la palabra pero trataron de hacer alguna conexión aunque sea histórica ellos ¿no? los pobladores entre el movimiento del sol y la luna o sol claro me remito un poco a lo que sucedía en antigua Grecia donde estaba un poco los calendarios lunisolares ¿sí? en ese contexto a mí me me interesó una de las últimas transparencias que pusiste porque hablaba de los ciclos el redonde claro pero eso está dentro de un concepto armónico o es solamente decir bueno en tal periodo pasa tal tal otro periodo pasa tal otro pero hay algún no sé quizás es difícil la pregunta que estoy haciendo vamos a ver vamos viendo en principio lo que pasa mucho es nosotros preguntando por distintos momentos y ellos poniendo nombres que como ves que se yo de Fuyetil que por ejemplo tiene que ver con la helada y bueno este es el momento de la helada y Fuyetil no es como para mí enero que para mí no tiene mayor o no es como junio que para mí no tiene mayor significado sino o invierno sino que directamente tiene que ver con la helada y después con el tema de las lunas que ponen adentro eso está claramente atado a la necesidad de hecho una de las cosas que tratan de adaptarse por ejemplo para la escuela o ellos mismos tratando ya con la vida en la ciudad teniendo que adaptarse como que todo eso va cambiando es como un diálogo pero yo no he visto que haya yo particularmente que haya una por ejemplo entre el octavo una relación directa entre que en tal lugar hay tanta cantidad de lunas si las lunas van marcando un periodo concreto más pequeño y a partir de hace una cuando yo empecé a ir la luna estaba mucho más presente pero no vi esas combinaciones tan todo es aproximado eso es lo que veía yo no algo tan no buscaban una conceptualización tan estructurada por lo menos entre entre los grupos que trabajo yo solo para comentar en la misma dirección que el tema o sea si no interpreto mal la pregunta muchos grupos chaqueños tienen lo que podríamos llamar un calendario lunisolar en algún sentido lo que pasa que la concepción de calendario no es no se parece a la concepción mediterránea en la idea de conexión de ciclos de ciclos con un número específico de días que deben ser siempre los mismos sino que justamente lo que Cecilia menciona de la flexibilidad es entendido como la característica que deben tener los ciclos porque representan comportamientos de entidades que no tienen que no tienen una periodicidad exacta y no deben tenerla y a su vez tratan de coordinar diferentes ciclicidades lógicas meteorológicas y astronómicas que si usara ciclos muy específicos astronómicos no combinarían entonces como que ese carácter flexible y difuso es una búsqueda específica no una imposibilidad de contar precisamente por eso lo que menciona Cecilia es que ahora que tengas como una mayor regularidad de 12 lunas en el año se debe al intento de buscar una correlación con el calendario gregoriano pero no obedece a la lógica del fondo del sistema si querés como hablamos ayer creo mientras que en el mundo de herencia griega la metáfora del objeto de la cosa es la metáfora que domina la descripción general en muchos mundos sudamericanos la metáfora que domina es la metáfora de lo vivo y ni siquiera solo de lo vivo de las relaciones sociales de las sociedades de hecho por un ejemplo como para cuando el mayor trabajo endográfico lo tengo entre los tobas del oeste y una vez trabajando con un anciano que fue muy claro hablaba muy poquito español entonces era muy corporal la comunicación igual siempre es muy corporal era mayo y hasta donde yo tengo entendido no se veían las pléxas y ellos a las pléxas las llaman dapichí había helado esa noche el que trae las heladas es dapichí son las pléxas entonces el hombre se sienta sabiendo que yo siempre estoy preguntando por el cielo lo primero que me dice es ya llegó dapichí pero dapichí no estaba pero estaba porque la presencia la ausencia la mente es más flexible gracias perdón me gusta el trabajo pero bueno por ahí la lectura rápida no ayuda no conocía tu trabajo entonces disculpa vos pusiste como que sucedían procesos de con la llegada de esta evangelizadora o esta cuestión de evangelizadora pasaban dos cuestiones ahí pusiste la hermenéutica que hacían y lo pusiste en términos también de adaptación a lo que sería el pensamiento Dios no lo es como un proceso sincrético o estaría pensando de esta otra forma de ver el mundo con lo que ellos transitando no sé cómo si podés dar cuenta de eso simplemente es algo que les sirvió lo tomaron y sigue explicando su mundo aparte el génesis es maravilloso para de hecho siempre que trabajo es lo que más me me nombran a mí lo que siempre me gusta ver es que ellos cuando leen algo cuando me dicen algo lo dicen siempre diciendo por ejemplo lo del Padre Nuestro fue clarísimo ellos hablan de la oración les permitió ver él me decía ustedes tienen la palabra cielo y por qué usan Padre Nuestro que estás en los cielos porque es evidente que hay tres cielos tal como lo veían ellos entonces siguen viendo lo que le transmitieron sus ancianos en estas nuevas y de hecho los actuales misioneros los actuales anglicanos son tobas entonces esta lectura es es como muy evidente no es una es es algo que cae de maduro digamos para ellos para su su mundo para su su forma de ver el mundo claro por eso hablo de hermenéutica en ese momento es eso bueno la próxima trato de no leer que es muy aburrido no pero tenés rato muchas gracias hola 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 vamos a pasar entonces ahora a nuestra tercera ponencia que a pesar de que va a ser presencial para personas mayor va a ser virtual va a llevar adelante Marcela Saavedra tenemos a otra coautora del trabajo aquí presente en la sala Laura García y este Celes Martínez no va a estar presente lamentablemente entonces vamos a a charlar sobre esta presentación el campo del cielo en la historia en la ciencia y en el arte espero que estamos listos si podés compartir ah perfecto estás muteada tenés habilitar el micrófono y te vamos a avisar por micrófono cuando te falten unos minutos hola y si te escuchamos bien bueno buenos días a todos bueno esta charla como dijiste estaba planificada que la diera José pero bueno por cuestiones de salud lamentablemente él no no va a poder estar esta charla estaba planificada que sea como más una visión de una revisión histórica de lo que es Chaco del Cielo del campo del cielo pero bueno yo voy a hablar un poco un resumen de lo que se hizo hasta el momento y vamos a ver un poco lo que es ciencia y un poco el arte ¿sí? bueno campo nuestra charla se llama el campo del cielo en la historia en la ciencia y en el arte el autor José Sellés Martínez bueno Laura que está ahí presente y yo que soy la expositora bueno aproximadamente hace 4.000 años ¿sí? voy a contar un poco de cómo fue la caída bueno esto fue un evento único ¿sí? porque un meteoroide aproximadamente de 840 840 toneladas de acuerdo a un trabajo de Lieberman en el año 2001 indica que un cuerpo ingresó con un bajo ángulo a la atmósfera terrestre y que bueno prácticamente se perdió casi toda su masa pero que se fragmentó produjo como una lluvia de lluvia de meteoritos y formó más de 24 estructuras de impacto por lo menos confirmadas y otras 20 por confirmar en ese año ¿sí? abajo pueden ver una imagen de la elipse de dispersión todos los cuerpos que ingresan ingresan y caen con una formando una elipse de dispersión lo que se encuentra en rojo son los cráteres y de impacto encontrados hasta el momento ¿sí? actualizados al año 2023 y lo que se encuentra en azul por fuera estaría indicando lo que abarcó la elipse de dispersión y bueno lo que resta por buscar podemos ver en la siguiente imagen ¿sí? podemos ver que la mayoría de los cuerpos han sido encontrados en la provincia del Chaco y también en los hallazgos de los cráteres y en la provincia de Santiago solamente uno actualmente se encuentra en prospección la provincia de Santiago en búsqueda de nuevos fragmentos y la provincia del Chaco bueno ya han encontrado varios cuerpos bastante conocidos quizás por la mayoría de nosotros bueno voy a hablar un poco de lo que es el campo del cielo en la historia ¿sí? de acuerdo a relatos de Cassidy habla que él cuando llegó a la provincia de a la provincia de Chaco hablaba la gente le comentaba que existía en una historia que la historia se remonta a la época de la conquista española aproximadamente en el año 1948 y los nativos le contaban a los conquistadores leyendas sobre la caída de un gran trozo de hierro en esa época ellos lo que buscaban obviamente eran metales hierro oro plata y les pareció interesante quizás en el año 1576 ya perdón ahí puse más la fecha en el año 1576 sale la primera expedición en búsqueda de ese lugar donde se creía y que estaba ese metal como hablaban los lugareños José Carmona que era un experto un herrero él fue un soldado de la expedición y herrero y dice que en ese viaje descubrieron el peñón de hierro o en algún también nombrado como mesón de hierro sobre la tierra que era muy grande y él dice que cogió algunos pedazos y que empezó a labrarlos hizo tornillos alacranes y clavos de rar en el año bueno es toda una revisión muy extensa yo hice como un resumen que quiero dejar claro eso porque en realidad tiene una revisión enorme en el año 1783 el mesón de hierro fue visitado periódicamente por expediciones españolas de acuerdo a los relatos del paper de Cassidy ¿sí? y en el año 1783 se pierde digamos que fue la última expedición donde se vio el mesón de hierro y se pierde todo registro este es un mapa de la expedición de Rubin de Selys en el año 1783 donde muestra el recorrido y fotos del objeto en la época de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento en el año 1868 le solicita al gobernador de Santiago del Estero que si podía trasladar los fragmentos del mesón de hierro porque iban a hacer una exposición pero él le comenta que debido a las continuas invasiones que habían sufrido la provincia de Santiago del Estero no había logrado conseguir ningún fragmento había solicitado por mucho tiempo pero la verdad que ninguno de los pobladores tenía fragmentos del mesón de hierro y ya para el 30 de enero del año 1873 entonces en Santiago la provincia de Santiago del Estero se proclama una ley provincial la cual establece un premio de 200 pesos fuertes y 10 leguas de tierra aquellas personas que pudiesen encontrar el mesón de fierro que existía en la provincia del Chaco y bueno desde ese entonces existe la leyenda de la existencia del mesón de fierro pero actualmente no se sabe dónde está ahora vamos a hacer un hincapié en el campo del cielo en la ciencia en el año 1787 realizan una expedición analizan el cuerpo del campo del cielo descubren que es un hierro un hierro puro un hierro que no no encontraban ningún afloramiento cerca lo cual les parecía extraño porque eran bueno generalmente en geología uno cuando encuentra un trozo necesita encontrar de dónde viene y bueno ellos no encontraban de dónde venían esos trozos de hierro entonces les parecía como raro e hicieron como una pero lo definieron como una masa de hierro nativo ya que lo comparaban con algunos depósitos de hierro nativo es decir de hierro puro en vistos anteriormente después posteriormente en el año 1827 se publica en el repertorio americano de el hierro meteorítico del Chaco ¿sí? por Manuel Moreno y Esteban de Luca anteriormente ya habían hecho una descripción y en este en este informe ¿sí? también describen un poco el objeto te indican las coordenadas dónde se puede llegar a encontrar y bueno y hablan un poco de la dónde está ubicado el sustrato el suelo es decir la superficie que es una superficie asillosa es un lo es y bueno más o menos hacen una descripción ya de la zona de la zona de impacto posteriormente y ya para el año 1923 más actual el geólogo Juan Nazgra ¿sí? visita el lugar hace un relevamiento geológico toma fotografías mide los cráteres realiza los primeros perfiles topográficos que existen de la zona de campo del cielo y encuentra unos hoyos o sea él le llama a unos hoyos los estudia pero al no encontrar la presencia de un objeto es decir del meteorito cerca él lo asume como que son obras de los indígenas los criollos para acumular agua bueno no sé si algunos han ido al Chaco pero en el Chaco los cráteres no son unos cráteres muy marcados quizás en esa época que sí pero actualmente están rellenos por vegetación y algunos están limpios porque se han o sea digamos la asociación de astrónomos chaqueños han realizado algunas limpiezas de los cráteres pero en general están cubiertos por vegetación y es difícil percibirlos o sea salvo que se haga un estudio o que sepamos que ahí hay un cráter actualmente es un poco imperceptible ya para el año 1926 Álvarez publica su obra muy interesante de leerla la recomiendo El meteorito del Chaco entonces él ya hace una recopilación de información histórica y científica El meteorito del campo del cielo aunque comete algunos errores la verdad que es una obra que es interesante de leerla bueno en la charla anterior se habló un poco de el meteorito el meteorito Mokoví fue encontrado en el año 1925 en el bueno en los guanacos creo que era una colonia y empiezan a estudiarlo en este caso se hacen estudios nuevamente bueno se colocan las latitudes donde se encontraron y se hace un estudio de las figuras de corrosión se toman medidas y acá ya se realizan análisis químicos importante para determinar la composición observamos que está compuesto por hierro níquel es decir los minerales característicos de los meteoritos de camasita troilita chalversita cromita grafito muy propio de los meteoritos lo cual ya les permite a ellos hacer una clasificación de que el meteorito de que Mocoví es un meteorito de hierro y ya a partir de la década de los 60 viene llega a la argentina William Cassidy y empieza a realizar trabajos en colaboración con los locales como también gente extranjera llega con fondos lo cual permite realizar estudios más profundos él se centra bastante en el estudio de los cráteres de impacto y bueno y encontraron ahí meteoritos cuál fue el problema que en esa época la técnica de extracción de meteoritos no estaba bien perfeccionada y lamentablemente muchos de los cráteres que contenían los meteoritos fueron destruidos pero bueno eso después se fue perfeccionando por suerte en las extracciones posteriores y acá les puse le hice una revisión ya digamos a los últimos trabajos publicados les puse de San Juan que es una masa de campo del cielo ese fragmento se encontró aquí en la provincia de San Juan en una cantera o sea raro que esté ahí probablemente haya llegado en algún camión o algún depósito porque bueno estaría por fuera de la elipse de dispersión pero los estudios que se realizaron en los Estados Unidos indica que es un meteorito de hierro 1AB como campo y que es parte de la caída de campo del cielo bueno también se hicieron estudios de neutrones ¿sí? de campo del cielo también Laura está estudiando las ocurrencias y los mecanismos de formación de las cliftonitas de campo del cielo y está haciendo comparaciones con otro tipo de meteoritos y bueno la ocurrencia de este material grafito en campo del cielo para entender la formación de estos meteoritos que son meteoritos no magmáticos es decir que no han sido afectados por tanta temperatura y presión así que bueno estos son los últimos estudios que se están realizando y bueno actualmente hay algunos trabajos para desarrollar la extracción de los ejemplares de campo del cielo acá voy a explicar un poco de cómo es el proceso Mario Vesconi que es el experto en geofísica y actual presidente de la asociación de astronomía chaqueña ¿sí? trabajó empezó a trabajar muy joven creo que en la adolescencia con William Cassie en los años 90 y empezaron a trabajar en conjunto para realizar las primeras extracciones de los cuerpos puse algunas imágenes de cómo es el proceso de exploración y extracción de los meteoritos se hacen estudios de geofísica radar se trata de determinar en el estudio de radar por ahí es un poco complicado porque si ustedes observan es como un loe es un barro un poco así arcillosa la tierra entonces bueno a veces es difícil determinar la estructura pero bueno para eso se hacen todos los análisis estudios topográficos para determinar la extensión del cráter donde se puede encontrar el cuerpo y finalmente si pueden observar a la imagen de la izquierda se realizan trincheras esas trincheras el objetivo es preservar la estructura del cráter de impacto esta técnica lo que permite es no destruir la estructura y bueno por eso se hacen tantas trincheras hasta llegar al cuerpo y posteriormente la extracción con una grúa y bueno a la derecha se encuentra Mario Vesconi con una remera roja en un pozo donde encontraron uno de los cuerpos pertenecientes a campo bueno puse ahí algunos de los principales cuerpos recuperados en campo del cielo meteorito del chaco que se recuperó en el año 1969 pesa 33.000 kilos bueno el segundo es el segundo meteorito recuperado más grande después de Namibia el meteorito el gansedo que pesa 27.000 kilos y bueno ahí después tenemos otros meteoritos más pequeños como bueno la sorpresa que pesa 14.000 kilos lo interesante es que si bien campo del cielo es el segundo meteorito más grande del mundo es la lluvia meteorítica más grande a nivel mundial o sea tiene un registro de muy importante de muestras halladas actualmente se siguen realizando campañas de investigación simplemente que teniendo en cuenta las leyes vigentes de la provincia de Santiago del Estero y del Chaco para realizar una investigación científica se deben se requieren muchos permisos no se pueden llevar muestras en este caso fue una expedición que realizaron científicos de Polonia y de Estonia en colaboración con nosotros especialistas en argentinos y brasileños en Gansedo Chaco se hicieron trincheras con el fin de encontrar carbones carbones de impacto para estudiar la edad y el ambiente en el cual se formaron estos carbones de impacto es decir los momentos iniciales del impacto también se hicieron muestras de termoluminiscencia con ilumetsa y bueno encontramos claramente algunos fragmentos de meteoritos ahí le pusimos bueno ahí tiene mi nombre puse uno que encontramos pusimos los nombres de nosotros con las coordenadas y claro lo dejamos obviamente en el museo del Chaco nos trajimos las muestras pero interesante para realizar estudios actualmente sigue siendo una zona de interés en la zona de los cráteres de impacto pero bueno como todo como ya sabemos existe un tráfico ilegal en el año 1985 se escribe un libro de visitas de la escuela rural en el paraje de las víboras escrito por Robert Alan Hatch este hombre oriundo de los Estados Unidos en el año 1990 vuelve a Canseo y entonces empieza a repartirle herramientas a los lugareños con el fin de detectar los metales y aquellos metales que encontraba les daba una recompensa menor hablamos de personas que no tenían mucha idea entonces él abusaba era una especie de coleccionista también tráfico ilegal entonces bueno y luego intentaría robar el meteorito más grande de Campo del Cielo es decir intentó robar el Chaco así que bueno por suerte se descubrió que intentó robarlo y no se lo no lo pudo sacar del país porque bueno una vez que las cosas salen del país es un poco complicado que vuelvan y ha sucedido con muchas muestras de meteoritos argentinos esto es una esto fue un operativo que realizó gendarmería bueno se podría decir que el hash comenzó con el flagelo que lleva casi 40 años sí lo que pasa es que después la gente empezó a pagar los lugareños ya dejaron de sentir ese apego por las rocas y empezaron a venderlos también fomentados quizás por la necesidad y empezó una complicidad de internet los precios y bueno finalmente empezaron se inició el tráfico ilegal de Campo del Cielo ahí podemos ver en ese camión llevaban todos esos trozos de Campo del Cielo la verdad que no sé cuántos fragmentos llevaban pero la verdad que eran muchísimos y grandes después acá esto es una muestra de otro operativo de gendarmería que encontraron esas muestras también más de 400 toneladas se estima que han caído sí pero solamente se han podido recuperar 120 toneladas sí entonces el tráfico ilegal es decir desconocemos la cantidad de muestras que están circulando a nivel mundial por tráfico ilegal y se calcula que unas 250 toneladas de meteoritos aún se encuentran enterradas es por eso que las provincias de Chaco y Santiago aún continúan con sus expediciones continúan invirtiendo para detectar los cuerpos en el interior de la tierra y bueno posterior eh te restan cinco minutos bien sí ahí termino eh es por ello que debido al tráfico ilegal para proteger el patrimonio surge una ley de protección una ley que una ley impulsada para el cuidado y de estas muestras sí porque ya que las leyes de las provincias si bien tienen sus propias leyes no pueden controlar este tráfico ilegal que en ocasiones la gente lo lleva en los bolsillos camuflar en camiones en autos ¿sí? entonces esta ley es una ley integral porque establece medidas para la circulación nacional internacional tipifica delitos con penas y sanciones gestiona la importancia del registro inventario es decir aquellas personas que contienen un meteorito deben registrarlo y a realizar un inventario y también las autorizaciones para la investigación científica e insta a crear mecanismos para asegurar la consulta de los pueblos originarios porque ellos reconocen que estos cuerpos o sea los meteoritos forman parte de su cosmovisión y en el arte bueno pusimos algunas imágenes de trabajo que han realizado Sergio Wolf y Nicolás y Guillermo Nicolás francés y Guillermo bueno argentino que bueno claramente trabaja acá en Argentina hay algunas imágenes de las obras de ellos bueno ellos en el 2006 iniciaron con la búsqueda de campo encontraron recopilaron mucha información y han realizado muchas exposiciones sí de arte bueno seguramente muchos lo conocen esta es una muestra de de las archivos de Nasgra en el servicio geológico realizado por ellos el meteorito el taco recuperado durante la exposición de casi que fue cortado en Alemania un bosquejo sí de la copia bueno estos son los meteoritos publicados en venta en internet en todo el mundo de campo del cielo y una imagen del parque científico y educativo campo del cielo que me parece que es un lugar muy excepcional el cielo se ve hermoso es interesante poder visitarlo es un parque temático educativo se pueden observar muchas muestras de campo del cielo se puede visitar los cráteres y las muestras de los meteoritos más grandes están exhibidos así que bueno espero que puedan visitarlo la última imagen para terminar es un fragmento que sería del meteorito de mesón de hierro el desaparecido bueno muchísimas gracias bueno tenemos ahora algún tiempo para preguntas acá tenemos una hola hola si no deja de llamarme la atención usted menciona de que la primera expedición por ponerle un nombre estamos hablando de 1750 más o menos la cual se lleva adelante por comentarios de los llamémosle lugareños no sé qué nombre usar entonces mi pregunta es por qué para esos pobladores originarios era relevante esa piedra por ponerle un nombre si entiendo de acuerdo mis mil desconocimientos de que esa gente no manejaba el metal yo también bueno mira esos son los relatos yo lo que lo que te dije bueno yo no soy especialista en historia o sea quiero aclararlo esto era parte de José entiendo que los primeros bueno esto una controversia con eso por lo que hablaba con José decía que los primeros relatos vienen de los jesuitas del Paraguay y esto como que fue puesto después como argumentado por los españoles pero por lo que hablan de los pueblos originarios en el paper yo te estoy hablando del paper desde el cual saqué la información de Cassidy él habla que ellos hablaban de esas rocas que caían del cielo mucho de la historia revisionista no lo no lo manejo si quería hacer un implícita pregunta en función del título de la ponencia y entiendo que el equipo se especializa en cosmoquímica y estudios metalográficos sobre los meteoritos me parece que es una buena oportunidad para llamar a tener en cuenta la importancia de una perspectiva interdisciplinaria cuando se abordan temas interdisciplinarios entonces como la ponencia no está apuntada a contar sobre los estudios metalográficos o cosmoquímicos sino sobre la historia o campo de ciencia en la historia en el arte y en la ciencia me parece que sería importante como tener en cuenta esto entre otras cosas que por ejemplo como fuente para la historia de campo del cielo el paper de Cassidy no resulta una fuente autorizada porque Cassidy no es un experto ni en historia ni en antropología ni en historia y simplemente recoge de oídas versiones básicamente basadas en Antenor Álvarez y algún otro detalle más y no resulta una fuente crítica me parece en este caso sabés que en realidad había inicialmente este trabajo tenía toda una revisión histórica que es lo que yo dije al principio José que es especialista en este tema de la historia de la revisión con los estudios jesuitas de Paraguay tenía una revisión extensa pero lamentablemente surgió como muy de repente y yo yo hago básicamente yo me dedico a la parte como vos dijiste de la cosmoquímica y más de la ciencia y yo tengo digamos estos registros de casi los estudios que se hicieron y no tengo una revisión muy extensa de lo que es esto en sí sino que nuestra parte nuestra colaboración es de la desde la ciencia en sí por eso seguramente nos falta en esta charla quizás ese detalle de hacer una ciencia interdisciplinaria como vos decís de la cosmoquímica Sí en particular me parece importante porque justamente como comentábamos antes hay muchos trabajos históricos y trabajos etnográficos históricos de 25 años sobre la revisión justamente de esos antecedentes que podrían contestar la pregunta que recién se hacía sobre justamente era población originaria y meleros santiagueños que justamente los meteoritos tenían relevancia y como la siguen teniendo para su cosmovisión me parece que son puntos importantes del mismo modo otro punto que me parece un tanto crítico es la cuestión de mencionar la obra de Goldberg y Faybovich sin hacer ningún análisis crítico de su muy triste intervención en el intento de llevar el meteorito Chaco a una muestra en Alemania en consulta que llevó a graves problemas en la provincia a la intervención de un montón de profesionales y a una situación muy tensa que sigue presente hoy parece que estaría bueno que de abordar esos temas se lo haga de una manera un poco más crítica sí, sí en realidad sabíamos que iba a tener una una repercusión abordar este tema de cual por lo que ustedes mencionaron bueno yo tengo tengo un conocimiento porque estoy trabajando en la ley de los meteoritos y tenía conocimiento de lo que había sucedido que querían sacar la muestra pero bueno en ese sentido lo que se trató de hacer no más allá de lo que vos me planteás de lo que querían sacar la muestra sino del arte de lo que genera en sí campo del cielo del arte de querer representar las muestras más allá de que por ahí no sea el camino correcto sino del impacto de la historia simplemente como último comentario o sea me parece nuevamente interesante que de todas las obras artísticas por ejemplo la que existe de pueblos originarios en formato fílmico accesible en YouTube también está mencionada aún cuando aparece en la película de Wolf la película de Wolf hecha posterioridad retoma fragmentos de La Nación Oculta filmada por los Mocoit que aparecen dentro de la película pero sin embargo citamos solo la película de Wolf y no una película filmada por la población local entonces nada de nuevo creo que es un tema simplemente de tener en cuenta una perspectiva interdisciplinaria cuando se abordan estos complejos temas y coincido en el tema de lo artístico pero justamente la pregunta aquí crítica es ¿puede el arte hacer cualquier cosa y de cualquier manera en cualquier contexto? ¿Puede el arte entrar en diálogo sobre todo cuando actúa en el espacio público con todo un enorme interés público local e internacional en aquellos mismos objetos de los que el arte se quiere ocupar? por eso te digo que dije por algo bueno quizá no se entendió bien pero cuando yo dije que se planteó una ley integral porque se le empezó a dar a raíz de todos estos inconvenientes relevancia a la opinión de los pueblos originarios ¿sí? no solamente el estudio desde la ciencia o de la protección de los cráteres de impacto de las estructuras o del del delito digamos de la de llevarse las muestras sino también de tener en cuenta la opinión de los pueblos originarios hay representantes de los pueblos originarios en el comité de la ley con el cual ellos exponen las inquietudes y ellos han la ley está realizada también teniendo en cuenta estos detalles de tener de hablar de tener en cuenta lo que los pueblos originarios exponen y en lo que ellos creen y en lo que ellos quieren conservar y no destruir tampoco sus ideas pero bueno esto fue anterior y se quiso mostrar simplemente desde el arte quizás fue un error no haber comentado lo que pasó pero bueno no quería generar controversia en ese sentido ¿algún comentario o pregunta? bien solo justamente comentarte o sea la ley o el proyecto de ley no prevé lamentablemente mecanismos específicos de consulta de hecho yo trabajo en el proceso de patrimonialización con la provincia de Chaco y justamente uno de los problemas es que no está suficientemente previsto es un tema que a futuro si el proyecto sale se debería reglamentar concretamente porque justamente lo que termina ocurriendo la mayor parte de las veces es que no hay consulta previa informada es un problema que no es exclusivo de Argentina yo formo parte del comité de la unión astronómica internacional para sitios sensibles es un que abarca incluso la fundación de telescopios en distintos localidades del mundo donde no están previstos a priori mecanismos de consulta y se están buscando que se den cuenta pero es un tema profundizar si en cuanto a la ley te digo que es un tema es muy difícil llegar a un consenso desde todas las partes que intervienen tenés partes legales la parte científica la parte de los pueblos originarios los intereses de las provincias los intereses de nación son muchos intereses y la verdad que te soy sincera es muy difícil poder abordar todos los temas y llegar a un consenso llegar a un consenso de decir bueno todos salimos beneficiados en un momento hablamos en la parte de la ley que estaba Gabriela que es de Chaco ella estaba representando a los pueblos originarios y en un momento hablamos decíamos que uno trata de defender lo que tiene y trata de de que todo salga de la mejor manera pero bueno hay muchos a veces hay que ceder en algunos aspectos y a veces salen perdiendo algunos más que otros así que bueno en ese sentido sí estoy totalmente de acuerdo con vos pero hay cuestiones que legales difíciles de tratar difíciles de llegar a un consenso cuando intervienen muchas partes bueno lamentablemente si nos quedamos sin tiempo después en todo caso trataremos de ver si se puede hacer alguna otra pregunta le agradecemos nuevamente a los expositores bueno y ahora tenemos que pasar a la última ponencia del muchas gracias no por favor Johanna Garzón que nos va a hablar comencemos por Zeus el tiempo en los fenómenos de Arato Johanna como ya se presentó en su inicio y en su práctica está haciendo el doctorado en la universidad de Brown así que muchas gracias y te vamos a avisar cuando te falten cinco dale gracias Alejandro bueno primero creo que estoy un poco como Cecilia perdón que te parafrasee pero me siento un poco sapo de otra pose en este momento porque vamos a hacer un cambio de 180 grados yo trabajo como dije con poesía del periodo helenístico principalmente con astronomía del periodo helenístico temprano que es un problema en términos de fuentes y bueno una segunda aclaración que quisiera hacer es que pues esto surge como un texto principalmente exploratorio es un artículo académico que está originalmente en inglés así que les pido disculpas si por ahí se me va algún algún typo en la presentación bueno creo que se debe poder ver el documento ahora bueno creo que sí bueno voy a estar trabajando con principalmente con esto que se conoce como el ilumnaceus que básicamente es el proemio y yo pues si los presento porque imagino que pues arato no es como tan popular ni tan conocido hoy día pero bueno básicamente lo que pasa con este himno es que cuando uno vale el arato hay mucha gente que dice bueno arato es estoico y uno dice bueno y qué cosas estoicas hay en arato cuál es el desarrollo del estoicismo en ese momento que estamos hablando del momento entre el siglo cuarto y comienzos del siglo tercero antes de la era común y hay un problema ahí con las casas de fuentes y con que con lo que yo me encontré fue que mucha gente pretendía explicar el estoicismo de arato a través de un estoicismo muy tardío diría uno a través principalmente de autores que son de el segundo periodo helenístico más tardío hacia el siglo digamos primero segundo de la era común y que para ese momento arato también era ya muy famoso muy leído entonces en algún punto terminaba siendo casi tautológico porque uno iba a entender arato a través de lo que otros habían entendido arato después de arato con un estoicismo que ya había pasado por arato mismo y había sido releído de otra manera entonces cómo voy yo a entender a priori qué era lo que estaba sucediendo en el contexto de este autor cuando lo único que tengo son fuentes posteriores entonces un poco sale desde ahí sale como una indagación personal y también como una búsqueda de una herramienta personal investigativa por supuesto tocaremos acá un poco de filosofía no tan tan duramente no me voy a meter con conceptos explícitos de la filosofía estoica pero si alguien los quiere discutir después con muchísimo gusto bueno entonces comencemos por esto ¿no? este es el por el que voy a trabajar con el que voy a trabajar y ahí le hago zoom un momentito con el que voy a estar trabajando aquí está a ver si ahí se ve un poco mejor y bueno he resaltado algunas cosas que voy a mencionar primero es este comencemos por Zeus a quien nunca permitamos los hombres dejar sin mención que es esta literación de créanme que dice lleno por el momento donde se menciona que también somos descendencia suya y dexia y semanei este semanei o semata que encontramos y que va a ser muy importante en el poema que son las señales ¿no? las señales que pone Zeus para marcar cosas ahora esas señales son bien particulares porque esas señales son las de las estrellas que se prevén para el pasaje anual las señales de las constelaciones finalmente estaré trabajando con este legei leide es una forma de explicar que Zeus dice ¿no? Zeus habla de cuál es el mejor momento y el poeta al terminar solicita que sea efemis ¿no? que sea de acuerdo a la efemis es decir a la ley bueno esos son como los aspectos principales que voy a estar trabajando me voy a ver ahora si puedo cambiar al otro documento el problema de no poder tener un handout bueno le pido disculpas a la chica que dijo que no le gustaba que bueno que no le gustaba que le aburría que no leyera voy a tener que leer espero que sea ameno por lo pronto bueno el concepto del tiempo en el estoicismo a pesar como les dije de la escasez de fuente sabemos que los primeros estoicos especulaban sobre el tiempo con diferencias sutibles pero notables en este sentido la tesis de Zenón es particularmente similar a de Aristóteles mientras que el primero define el tiempo como el intervalo de movimiento el segundo lo define como la cantidad de movimiento la idea es casi la misma ya que este intervalo se considera como la medida de la velocidad y la lentitud según Zenón el tiempo es una extensión del movimiento de kinesios de ástima y el criterio de rapidez y lentitud y es en el tiempo que ocurren los eventos y todos los seres y todo lo que llega a ser es a lo sumo se puede decir que Zenón con esto abandona un punto de la teoría de Aristóteles ya que según este último si medimos el movimiento por el tiempo el tiempo también se mide por el movimiento la palabra que se emplea acá diástema es extensión intervalo ayuda en este sentido a armonizar la definición de lugar y de tiempo pero hay otro aspecto importante en la definición de Zenón la noción de tiempo que utiliza es una comprensión alternativa que incluye la naturaleza teológica y metafísica del tiempo en palabras de samálicos asocia el tiempo voy a hacerle suma acá solo con la realidad natural es decir con el movimiento hay una asociación del tiempo con el movimiento entonces en su opinión el tiempo no es una imagen platónica de la realidad trascendente algo que está como desconectado una medida el número aristotélico sino una especie de extensión indispensable para que el movimiento tenga lugar y sentido aunque aristóteles y platón emplearon ambos el término de astema nunca fue en el sentido de tiempo como una extensión en sí mismo sino más bien como algo que une dos puntos un periodo una unidad de medida solo los estoicos definieron el tiempo en su naturaleza odontológica el tiempo puede ser también una medida pero es una propiedad adicional y no indispensable y esta noción tiene serias implicaciones ya que según el modelo aristotélico si el tiempo es un número una cantidad que debe medirse entonces no puede existir si no hay nadie que la cuente al otorgar al tiempo una dimensión ontológica los estoicos pueden ubicarlo fuera del conteo humano fuera de la de la existencia de otro ser Crisipo añadió otro elemento el tiempo dijo es la extensión del movimiento del cosmos de diastema cosmica esquinesios en el capítulo cuarto de física Aristóteles se preguntaba si el tiempo era la cantidad de un cierto movimiento determinado pollas esquinesios para afirmar esta hipótesis Aristóteles explicó que así como cada ser se mide por la cantidad de su misma especie el tiempo se mide por un tiempo definido este tiempo definido sería lo que hoy en día llamaremos una unidad de tiempo se mide a su vez por un movimiento definido el único movimiento constante definido que tenemos a nuestra disposición es el movimiento del cielo porque es uniforme o malez y por eso dice que el tiempo parece ser el movimiento de la esfera diríamos en este caso de la esfera celeste al vincular el tiempo al cosmos el tiempo finito de Grisipo es el único que permite medición y se plantea como efecto de la extensión de la única cosa real que es el mundo cuando no hay cosmos no hay movimiento regular el tiempo ni siquiera es potencialmente measurable y por tanto no puede existir solo en el contexto del cosmos físico y de los cuerpos físicos con movimiento regular el tiempo es potencialmente tangible en el estoicismo las nociones de realidad y corporalidad están estrechamente relacionadas aunque el antiguo principio general estoico era que solo los cuerpos son reales reales con respecto a que hacen o sufren consecuencias por lo que habrían considerado el tiempo como real solo en la medida en que lo consideraran un cuerpo el tiempo en sí mismo era incorpóreo solo el tiempo presente era completamente real aplastado digamos en esa coyuntura entre el pasado y el futuro ahora volvamos un poco al himno que les presenté al inicio Arato nunca aborda el tiempo estricto senso en todo su poema sin embargo consideramos que aún es posible tener una idea de su conceptualización la primera línea del poema que les mostré nos da una pista esta partícula introductoria denota un punto de partida espacial o temporal es la preposición de lugar para expresar movimiento cambio sucesión y posición es la preposición de tiempo es decir marca un inicio una duración un momento y es una partícula que también marca el origen ya sea material filial de origen de causa entre otros entonces cuando decimos empezar ecrios es empezar no solo por Zeus sino con Zeus y desde Zeus esta exhortación pedagógica que sigue después Arjomesta que tiene la raíz Arjé principio origen primero juega un triple papel primero nos insta a nosotros los lectores a iniciar el aprendizaje de los fenómenos astronómicos y atmosféricos segundo describe el comienzo del texto y tercero nota la cualidad de Zeus como creador de la siguiente manera podemos leerlo el crios Arjomesta como comencemos con Zeus este viaje de aprendizaje esta preposición de tiempo comencemos por Zeus que es el primero y el más importante como una preposición de lugar o desde y comencemos desde Zeus que es el creador de todas las cosas como una preposición de origen tenemos estos estas tres líneas principales que como veremos serán las que están entrelazadas en el poema el empleo de la primera persona plural inclusiva nosotros en este Arjomesta no es casual reúne al maestro y al alumno al lector oyente y al poeta al humano y al dios partimos juntos desde Zeus hacia la lectura y la comprensión de las siguientes líneas del poema de la misma manera también todos partimos juntos como sus hijos recordemos este otro pedazo que les había leído este pues también somos descendencia suya saltar un poquito como vemos comenzar con Zeus no implica en modo alguno que su presencia se reduzca a un acto inaugural pues todo está mestós está rebosante de él y esta repetición anafórica de la presencia de Zeus desde lo más grande a lo más pequeño hasta el alcance de su providencia lo aproxima a un logos que atraviesa todas las cosas incluso las más insignificantes su omnipresencia no está velada sino manifiesta visible en la realidad cotidiana a través del movimiento de las señales fijas en el cielo también menciona que están llenos los caminos las asambleas el mar los puertos y el cielo de él y estos elementos son elementos sensiblemente perceptibles por los hombres una pieza constitutiva en este caso de un cosmos regulado y organizado la partícula ec inicial es entonces aquí explícita tanto en la omnipresencia de Zeus como en la calidad de descendencia que se le atribuye a los humanos Arato expresa este último punto en términos similares a los de Cleantes de Aso filósofo contemporáneo de las Toa en su himno a Zeus quien según recoge el manuscrito de Stoveo afirma ex iogardia de nos esmen porque somos descendencia suya este concepto de logos manifiesto que mencioné se desarrolla en paralelo a la idea del cesmos de la ley de la autoridad suprahumana y de la concepción estoica de la ciudad cósmica tengamos en cuenta que hacia el siglo tercero la diferencia entre nomos y cesmos ya se había discutido ampliamente mientras que nomos inicialmente habría sido entendido como el modo común de actuar la costumbre cesmos aparecería como la ley impuesta por una autoridad con el establecimiento de la democracia en el siglo V el concepto de nomos se adaptó mejor a la definición de la decisión del pueblo reunido que prescribe lo que se debe hacer y lo que se debe evitar como afirma Genofonte en Memora Biblia mientras que el término cesmos estaría vinculado más bien a las normas del carácter divino inamovible es por esta razón que cuando leemos en la prótesis relativa G. Temis que es literalmente de acuerdo a la temis pero se interpreta como es debido es importante hacerlo dentro de esta tradición literaria épica que apela a la ley divina en una clara referencia a Siodo su posición al final del premio tampoco es casual ya que Arato a través de esto lo que hace es que crea un marco que parte Zeus como ordenador y que además lo constituirá como vertebrador de la regulación del cosmos el poeta por otro lado exige en el premio signos fiables tecmerat es decir pruebas ahora este verbo tecmairo comparte raíz con el sustantivo tecmerion que implica según el diccionario juzgar o mostrar a partir de signos y señales sin embargo las señales que solicita son explícitamente las dadas por las estrellas que el propio Zeus ha distinguido en el cielo como lo demuestra el pasaje entre los versos 10 y 14 y para entender un poco donde radica esta fiabilidad tenemos que sumergirnos en unos pasajes un poco más adelante por ejemplo cuando habla del sol solicita que se le perdón establece que el sol da señales aún más fiables tanto al ponerse como al salir sobre el horizonte y que cuando su disco no se vea con mancha alguna que no lleve señal alguna sino que se vea puro por todas partes esa también será una señal fiable de este pasaje se infiere que la salida y puesta de un cuerpo celeste es parte de su estabilidad pero más aún de su movimiento constante y predecible del este a oeste sin ninguna marca adicional y si podemos observar el disco solar liso y desprovisto de cualquier impureza en su brillo es decir no cubierto de nubes entonces podemos confiar en este caso que esa es una buena señal es una señal confiable de un buen día la fiabilidad de un silenio reside por tanto diríamos en su imperturbabilidad cuanto más constante y predecible sea el movimiento más fiable será una pista también podemos encontrar más adelante en el pasaje de la luna donde dice y habrá otras señales que podrás hacer tuyas de otros signos relativos al día y a la noche que un poco habla de cada una de las fases y bueno en este pasaje las fases lunares son otro signo inequívoco junto con estos otros signos que marcan la noche y el día y lo que podemos extraer de esto es que los signos se pueden dividir básicamente en dos los que son fiables porque están firmemente establecidos para todos los tiempos es decir el sol la luna y las estrellas fijas y los menos fiables los signos subcelestes que seríamos los del tiempo relacionados con la meteorología ¿no? diríamos hoy día no el tiempo en sentido abstracto del tiempo es interesante el empleo del infinitivo poiesa que quiere decir crear y producir relacionado también con el acto creativo del poeta entonces lo que es interesante es que a través de estos semata Zeus parece comunicar las cosas justas como decía dexia semata que también implican el tiempo de la siembra y la cosecha el paso de las estaciones por lo tanto hay algo del tiempo que se manifiesta en esta estabilidad del sema ¿no? en esta estabilidad del signo de la señal y aunque sus sematas son visibles en los puertos el mar las estaciones solo en el cielo porque son recurrentes y estables son verdaderamente confiables el poeta nos asegura también que Zeus habla lege a través de estos signos y por tanto son objetos de lectura y discurso sujetos a la interpretación humana hasta ahora hemos encontrado tesis diferentes pero complementarias en el proemio el tiempo está en el movimiento de los signos fiables primero segundo es consecuencia de la acción de Zeus en el cosmos según el tres modos los tres modos o las temis la ley divina y por lo tanto existe fuera de la realidad humana te faltan cinco gracias el tiempo es una expresión de la benevolencia de Zeus y cinco es visible en el sema por lo tanto es susceptible al aprendizaje y comprensión humanos voy a intentar saltar un poco hay una repetición anafórica en pante pantes todo todo que no deja lugar a nada fuera de Zeus él es en última instancia el movilizador del cosmos y si para Crisipo el tiempo fuera la extensión del movimiento del cosmos para Grato es la manifestación de Zeus y su fuerza creativa por extensión el tiempo no posee entidad en sí mismo sino es consecuencia de la acción sobre las cosas es infinito dentro de la existencia e inexistencia del cosmos por eso los hombres siempre le rinden homenaje primero y último ya que Zeus puede movilizar el cosmos según su voluntad pero no puede existir para siempre porque depende de los ciclos del cosmos según el mito de las edades salve padre a ti a ti mismo y a la raza anterior si consideramos las tesis antes mencionadas podemos concluir que el tiempo macro cósmico existe siempre que exista un cuerpo un ser sobre el que pueda actuar el movimiento la complejidad de Arato radica en su afirmación de que la intervención dinámica de Zeus en el cosmos puede explicarse a través de su interés en el bienestar de los seres humanos no intentamos aquí una lectura antropocéntrica del poema sino más bien ilustrar que a través de logos compartidos entre los humanos y Zeus es que la existencia de estos cémata de estos signos es significativa la acción de Zeus sobre los cuerpos para producir movimiento es un signo también cuidadosamente colocado pero la interpretación adecuada de este signo como efecto de su benevolencia se basa en la responsabilidad humana y aquí esta es la gran innovación de Arato esta es al fin y al cabo la enseñanza que obtenemos de todo el poema el poeta en este sentido actúa como un intérprete un traductor que indica el recorrido y el significado de estas señales porque te va mostrando por donde tenías que ir viendo cada una de las constelaciones las salidas y las puestas y genera una triada entre físis el Sema y el Logos tanto la deidad como el poeta convergen entonces en esta iniciativa comunicativa de Antropoisin on Air que es benefactor de los hombres esta éxasis del aparato celeste contempla tanto lo visible como lo no visible como expresión del Sema la disposición coherente de todas las partes de un sistema que funciona de manera regular uniforme y hace posible que la salida de una constelación débil por ejemplo se comprenda a partir de la puesta de otra creo que terminaré acá mi exposición para no pasarme el tiempo muchas gracias muy bien tenemos tiempo para preguntas allá hola me escucho ¿me escuchas? entrecorta un poquito por ahí si Alex si tú luego me puedes decir la pregunta hola hola si escuchas a mí me parece que percibo una posibilidad de una cierta tensión entre culturas porque por más que a uno le interese la historia de astronomía se hace bastante difícil comprender un texto de este tipo me pareció excelente el trabajo desde el punto de vista de una persona que se ha dedicado a la filosofía o algo así si me permití a lo mejor estoy equivocado pero te voy a dar una impresión de un tipo de tradición que existió que de alguna manera me parece que puede ser un puente entre estas dos culturas cuando vos citaste el libro cuarto de la física de Aristóteles ahí hay una idea que llegó hasta el siglo XX o sea que es la diferencia entre el antes y el después y la medida del antes y el después o sea eso lo tomó primero San Agustín en una beta después Bersón después Prigogín y la otra beta por ejemplo para cortar la historia entonces ¿por qué Prigogín escribe From Being to Becoming un libro? ese es un intento de dar prioridad a la temporalidad y no como la expresión que usa el mismo Prigogín como crítica de Einstein el tiempo es tan solo una ilusión que es la carta de Einstein a Beso cuando fallece el amigo íntimo de Einstein Beso le dice a la viuda bueno pero es un gran dolor etcétera pero para un para nosotros que somos creyentes de que el tiempo es tan solo una ilusión entonces es la otra beta es una beta que ha sido muy trabajada por los filósofos de la física digamos ambas tradiciones entonces entonces me parece que esto que vos que vos marcaste tiene varias facetas dentro de un lenguaje muy técnico y probablemente dentro también del trabajo que vos hiciste por lo cual es muy difícil ver cuál es la secuela que tiene la temporalidad en esa época y cuánto nos ha invadido después hasta el siglo XX me parece que es muy valioso lo que estás haciendo y se ve que técnicamente tienes muy buena formación simplemente estoy tratando de hacer de nexo entre dos culturas mínimamente modestamente bueno muchas gracias sí sí escuché creo que no hubo pregunta ¿no? por ahí era una observación sí muchísimas gracias a lo mejor estoy equivocado es es bastante extraño el lenguaje para esta cultura de gente interesada en la astronomía me explico más allá de que haya alusiones a planetas al sol etcétera ¿está bien? de formación técnica ¿está bien? pero yo lo asocio más por ejemplo a las culturas acá de letras clásicas donde uno se daba mucho espacio para trabajar este tipo de cuestiones en algunos periodos de la antigüedad por ejemplo los herenistas por ejemplo los padres de la iglesia por ejemplo los previos aristóteles por ejemplo hasta dónde recibió un pensador como aristóteles algo de la versión permanida o era cristiana etcétera esa es la digamos me parece que es un tema muy rico para ese tipo de trabajo pero no sé si hay un nexo directo para que se te pueda seguir el argumento principal y los argumentos principales que hay en tu trabajo que me parece que son valiosos para esa cultura y quizás para nosotros también pero me parece que es difícil no estoy segura de haber entendido muy bien pero vos decime si por ahí va la pregunta creo que vos estás hablando como un poco de la diferencia que hay con el texto con respecto a nosotros y cómo leemos ese texto hoy día ¿sí? porque obviamente digamos que como historiadores de la ciencia lo que intentamos hacer es o al menos también mi trabajo no es el trabajo de cuál era el estado del estoicismo temprano sino qué nos dice Arato sobre el estado del estoicismo qué se puede leer en Arato sobre la idea la concepción del tiempo y y realmente es un trabajo puramente filológico desde ese lugar y también es responsabilidad desde el lugar que uno adquiere como historiador de primero no intentar imponer miradas que es dificilísimo sino también de no intentar leer en el texto más allá de lo que en el texto hay ¿no? así que si el texto no lo dice si el texto no lo muestra no lo afirmamos ¿no? entonces un poco por ejemplo ¿por qué no me meto con la teoría dura estoica? porque la teoría dura estoica como fue concebida en su completud al menos lo que nos llega a nosotros en registro textual de fuentes es posterior entonces no me interesa leer acá por ejemplo si está concebido Zeus como cinéctico o procatártico ¿no? me interesa saber qué está pasando con Zeus en este espacio pequeñito que es el espacio del texto no sé si por ahí con eso respondo tu pregunta te agradezco mucho yo te he elogiado el trabajo no te lo he criticado al contrario lo que me parece que puede haber una cuestión de dificultades de comunicación entre dos tradiciones culturales diferentes simplemente eso por ejemplo si yo me imaginaba mientras te estaba escuchando si este trabajo yo lo escuchara en el departamento de letras clásicas aquí en la universidad de Córdoba sería muy bien visto por los colegas que se dedican a letras clásicas porque es un trabajo técnicamente sobre todo lo último clásico y lo lógicamente muy bueno está bien ahora lo que no sé es cómo uno puede comunicar es lo que uno desea pero no es tan fácil comunicar tradiciones culturales sí bueno ese es el problema con los que hacemos también historia de la ciencia estamos en la mitad de muchas cosas y no estamos en ningún lado realmente completamente ¿no? o sea y por ejemplo uno de los grandes problemas que tengo con este artículo es preguntarme bueno ¿y dónde se publica esto? o sea se publica en una revista de letras clásicas se publica en una revista de filosofía se publica en una revista de historia y es como bueno eso es ahí es una existencia intermedia y eso también es parte del reto ¿no? creo que cuando uno está en un lugar interdisciplinario también uno toma decisiones con respecto al público a la audiencia donde se está presentando cómo se está presentando ¿no? entonces por ahí también digamos si yo sé que voy a publicar ese texto en una revista filosófica o que sucede que la mayoría del auditorio son filósofos probablemente le hubiese dado también un tinte un poco más por ese lado ¿no? creo que nos toca un poco así usualmente como ir barajando las cartas bueno hola gracias por tu presentación muy interesante yo soy astrónoma y tengo una pregunta muy simple que quería preguntarte si sabes de alguna cultura que tenga al tiempo como un dios digo porque según lo que entiendo de tu charla me parece que incluso el mismo Zeus no puede salvarse del tiempo digamos incluso el que todo lo puede cambiar este decías que está sujeto a estos ciclos que entiendo bueno que tiene como una dependencia ahí temporal ¿hay alguna cultura que tenga el tiempo como un dios? no que yo sepa pero yo no sé todas las culturas que existen te puedo decir por lo pronto que para los griegos no o sea para los griegos cronos es diríamos como un primigenio ¿no? es como como los que estaban antes de los nuevos dioses uno de estos digamos como elementos primordiales del cosmos pero bueno también cuando uno piensa en en el periodo helenístico también tiene que pensar en que tiene el desarrollo de los parapesmas tiene también como problemas calendáricos importantes grandes que también te llevan a pensar que bueno que no es que hay una cosa ahí sucediendo con la concepción de lo temporal que es distinta cuando se analiza diacrónicamente y por el otro lado también la otra cultura que conozco que sería la babilónica tampoco entiendo que conciba el tiempo como como un dios bueno muchas gracias se nos acabó el tiempo lamentablemente ya charlaremos sobre los semay muy interesante así que muchas gracias Joana le damos un aplauso bueno lamentablemente tiempo fuera haremos en el coffee break los que estén interesados alguna conversación cruzada sobre todos estos temas totalmente si tenemos a conversar y agradecemos mucho a la organización porque hemos tenido las dos primeras sesiones sobre astronomía cultural en este contexto así que muchas gracias